Música Me pillaron hilando mis joyas. Mientras hilaba me acordé de un cuento que me contaron hace mucho tiempo y en ese momento a mí me sirvió mucho. Se llama Las Tres Rejas. Una vez un discípulo llegó a la casa de su maestro y le dijo Maestro, tu mejor amigo habló muy mal de ti. Un momentito, le dijo el maestro. ¿Ya pasaste esta historia por Las Tres Rejas? ¿Cuáles son Las Tres Rejas, maestro? La reja de la verdad, de la bondad y de la necesidad. ¿Cómo así? A ver primero, ¿esto que me vas a contar es verdad? No lo sé, maestro. La verdad que yo se lo escuché a unos vecinos que dijeron que habían escuchado esto. Vamos por la segunda reja. ¿A alguien le va a hacer bien esto? No, maestro. En realidad, bien no le va a hacer a nadie. Y la tercera reja, ¿es necesario que yo me entere de lo que mi amigo dijo de mí? No, maestro. No es necesario. Entonces, si no pasó ninguna de las tres rejas, olvidémonos del cuento. Bueno, quería darle la bienvenida a este espacio, Abrazar la Vida. Todas las tardes de TS, aquí con nosotros, vamos a abrazar la vida con todo. Con lo bello y con lo difícil. Y especialmente con ustedes. ¡Permiso, Pedro! ¡Tonquita! Aquí te vine a ver a tu casa. ¡Pero qué sorpresa! Un regalito para ti. ¡Uy, qué lindo, Tonka, como siempre! Te quiero mucho. Yo también. Ahí está, mirá. ¡Qué lindo este jarrón chino! Para tu primer programa. Gracias, Tonquita. Estoy feliz que me hayas venido a ver. ¡Uy, yo me siento tu cara! Me vas a traer mucha suerte. ¡Oh, ojalá, Pedro! ¡Asiento! ¡Ya, me siento acá! Por favor, está en tu casa mientras yo voy a dejar. ¡Qué lindo! ¿Sabes por qué dejé eso ahí? ¿Por qué, Pedro? Porque esos son los viejos chinos sabios. ¿Ya? Uno es la prosperidad, otro es la salud y también la longevidad. Eso es lo que les deseo a todas las personas que nos están viendo, salud, longevidad, prosperidad. Para eso estamos aquí, para abrazar la vida. Sí. Yo siento... ¿Te gustó? Me encantó porque lo siento súper conectado y lo siento de corazón. Así que me encanta compartir esta tarde. Yo estoy segura que el público también en su casa se va a sentir acogido, en confianza. Un espacio muy familiar. Gracias, Tonquita. Qué rico tenerte en mi casa, Tonka. Te voy a sentir cacao. Estoy adicto al cacao. Me contaste. Porque es exquisito. Además que hace bien para el corazón. ¡Uy, qué rico! Es sin azúcar, ¿verdad? Porque yo sé que tú te cuidas. Mira, quería contarte un poquito de este programa nuevo mío. Que nosotros tomamos una historia en un lenguaje ya conocido por las personas, pero para poder mostrar otra mirada, dar herramienta, abrazarnos con todo lo que es la vida. Con lo bueno, con lo difícil, con conflictos familiares. Por eso te invito hoy día a ver la primera historia que conoceremos a Catalina. Y la decisión crucial que tuvo que tomar después de descubrir que su vida no era para nada lo que ella creía. Te invito, Tonquita, a ver Rosas de Amor. A ver.